La Corte Suprema de Justicia del país latinoamericano por primera vez condenó a detención domiciliaria al expresidente Álvaro Uribe Vélez. La decisión sin precedentes fue tomada de forma unánime por cinco magistrados del tribunal. Lo señalan por presuntos delitos de soborno y fraude procesal. El presidente de Colombia, Iván Duque, quien milita en el mismo partido político, dio un espaldar a su Uribe. Duele como colombiano que muchos de los que han lacerado al país con barbarie se defiendan en libertad o inclusive tengan garantizado jamás ir a prisión y que un servidor público ejemplar no se le permita defenderse en libertad con la presunción de inocencia. Entre tanto, el senador Iván Cepeda, contradictor político de Uribe y por quien se inició la investigación contra el exmandatario, celebró la decisión de la Corte. No hay personas que en Colombia estén por encima de la justicia y de la ley, por muy poderosas e influyentes que sean. Desde otros sectores políticos colombianos también surgieron voces. Yo no puedo ser hipócrita. En este momento hay un sector de Colombia que celebra esta medida. Desde todas las orillas del país nos solidarizamos con el expresidente Álvaro Uribe. La Voz de América consultó al politólogo Chamil Tahir, quien aseguró que la justicia prevalece frente a la posición política. A pesar de la influencia del político más poderoso de Colombia, todavía existe cierta independencia del poder judicial. La detención domiciliaria no impediría que Uribe asista a las sesiones virtuales del Senado mientras se adelanta la investigación en su contra. Jair Díaz, Voz de América, Bogotá.